Docentes comenzaron a reunirse poco a poco en la salida a Paxcuaro, al sur de Morelia, preparándose para emprender en próximos minutos una marcha. El gremio es el de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en días pasados planteó más acciones en el estado. El fin es presionar a la autoridad estatal para que cumpla con los pagos quincenales, bonos y demás conceptos que se avecinan por el cierre de año. Es una jornada permanente que hemos sostenido en contra de la mal llamada reforma educativa y de sus consecuencias. Ahorita en particular por la estabilidad laboral de los trabajadores del estado, la estabilidad laboral con los pagos correspondientes a todas las prestaciones a las que se tienen derecho. Como habitualmente ocurre, los maestros aguardan la indicación para comenzar el bloqueo de la vialidad y organizarse para iniciar su caminata. Se dirigen hacia el centro de Morelia para efectuar un mitin de demanda de pagos y abrogación de la reforma educativa frente al Congreso del Estado. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.